Gracias por ver el video. Para eso existe ahora PREVER, que es el único plan de asistencia exequial internacional que protege hasta 7 miembros de tu familia, tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Si quieres saber más sobre nuestro plan, llama ahora al 1-800-871-9529. Con el respaldo de Memorial International.